¿Qué tal? Yo soy Perciferi y ando con... Y vamos a reaccionar a José Gregorio Okendo Es Diferente Vaya a escucharnos en Spotify y YouTube, ya saben Esta canción me parece haber escuchado por el sonidito, ¿no? ¿Sí? Sí Bueno, me parece haber escuchado por el sonidito Ay Era por verte feliz Por querer imaginar Esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Sí, sentimental, ¿no? Sí, creo que tiene un arpa Ajá, arpa ¿Qué lo pilló? ¿Qué lo pilló? También me han hecho sufrir No digas que es igual es diferente ¿Qué? ¿De qué país es esta canción? Es que me van a matar si digo algo que no hice ¿Colombia? ¿Mexicana? A ver, en los comentarios En los comentarios Pero yo sé que esta canción A ella sonó bastante Sí En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Colombia 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 ¡Nos vemos, Julio! ¡Nos vemos, Julio! ¡Nos vemos, Julio! No me gusta esa arpa No, no es bachata No, no es bachata No, no es bachata en la vida Pero eso me suena llanero eso Vallenato algunos dicen Pero no me suena vallenato Pero no sé pues Me suena llanero así Me suena llanero así Y cuando estoy frente al mar Quisiera que estés a sentir Llanera Llanera Debajo de un cielo añil Todo te voy a entregar Yo la primera vez que la escucho No, 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 pero por ejemplo en Venezuela En Venezuela todo el mundo se lo sabe Por eso me hace pensar Porque te quiero escribir Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero Como que con instrumentos típicos De allá de Colombia Y cuando la guitarra Sí, bonito Nos vemos Axel Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual No digas que es igual Es diferente Mira del otro lado De la gente En donde voy a estar siempre presente En donde voy a estar siempre presente Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para que lo hayan vacilado Y recordado Un poco más Ya tú sabes Para ti Vaya a escuchar nuestra canción Spotify y YouTube Para ti Para ti Para ti